Con Tupamaro Sin Careta Tupamaro Sin Careta Acuérdense de nuestro número de contacto 04142195237 04268199697 Transmisión en vivo Por Twitter de Canal 15 El Canal de Vargas Estamos allí en las redes sociales Twitter, arroba Tupas Sin Careta Facebook, Tupamaro Sin Careta Swintv, ya lo vimos En todas las redes sociales Y tengo aquí un jaboncito Que dice Swintv O sea que Swintv está produciendo jabones también Eso es algo fundamental e importante Mira, tremendo este jabón Nos lo va a explicar La compañera Ajá, no La compañera Margo Nos va a explicar Este jabón es esto con qué Con glicerina Glicerina vegetal La glicerina pues Se fabrica digamos A partir de diferentes O varios tipos de aceites naturales Como el aceite de palma El aceite de coco Eso pasa por un proceso Hasta que se solidifica Y se conforma Lo que es la glicerina sólida Que es la materia prima En elaboración de este tipo De jabones Por supuesto Es un material Maravilloso para la piel De hecho Los dermatólogos Pediatras Incluso A un bebé Digamos Imagínense Un bebé que tiene la piel Tan sensible y delicada Por lo general Les dicen Que bañen a los niños Con jabón de glicerina Porque es un jabón Que aporta grandes propiedades A nuestra piel Por lo general Los jabones químicos Son agresivos Y muy abrasivos O sea limpian Pero además Desde limpiarnos De la suciedad Nos limpian De todos los nutrientes Que tenemos en nuestra piel Y entonces La larga Ya ves que deja la piel Áspera Así es ¿Y qué otro producto tiene? Sí, por aquí Bueno, ese por ejemplo Es glicerina Es lo que yo llamo Un jabón de tocador Además que es importante Señor José Señalar que el diseño También es hecho Por mí misma O sea de acuerdo Al gusto Del cliente Productora Productora Sí, todo O sea por ejemplo Regalos corporativos Recuerdos Para bautizos Cumpleaños Cualquier ocasión ¿Cuánto es el jabón? Bueno, depende Por acá Fíjese Esta es otra presentación Es un jabón de azufre Muy muy buscado Para el tratamiento Del acné Y otras afecciones De la piel Y haciéndole propaganda Y muchas gracias Se lo agradezco Ajá ¿A dónde te pueden buscar? Bueno, en las redes sociales En Facebook por ejemplo Me pueden buscar Como Marvick González A través del Instagram También estamos como Sealead Ideas, aromas y algo más Y bueno Por mis contactos Mis números telefónicos También ¿No tienes un puesto? En las ferias En las ferias Que estamos realizando Todos los 15 y últimos Los sábados 15 y últimos De cada mes Estamos en la plaza De los maestros En la plaza de los maestros Así es 15 y últimos Yo voy a ir por allá Por ejemplo Esta es una loción Esta es una loción corporal Para caballeros Señor José Con aceite Para caballeros Así es Con aceite de almendras ¿Eso es para manos? Para el cuerpo Tanto para manos Para brazos Codos Pies Oye Por lo menos El olor es Muy agradable Claro que sí Y esta es otra presentación Y es suave ¿Verdad? ¿Le gusta? ¿Qué le parece? Ahora sí puedo tocar Qué manos tan suave Tiene Qué manos tan suave Tiene Esta es otra presentación Este es otro jabón Ese es de avena Este es de avena Jabón de avena Sí Avena Lo antes usaba Jabón de avena Sí No sé para qué Pero lo usaba No, en el caso de la avena Es porque permite Exfoliar la piel Pero de una manera suave Por ejemplo Para las damas Que sufren de algún tipo De manchas en la piel El jabón de avena Es maravilloso También tenemos Ah, yo creo que era por eso Que me hizo Sí Fíjese Esta es otra presentación Del jabón de avena Avena con miel Además de foliarte Te nutre Porque la miel Todos sabemos que tiene Grandes propiedades Para nutrir ¿Ok? Y bueno Este brevemente Tenemos los splash Yo comentaba ¿Por qué? Esto es Muy conocido Sobre todo para nosotras Las damas ¿Ok? Muy conocido Porque hoy en día Las grandes marcas Es sagrosísimo Usted sabe que hoy en día Las grandes marcas capitalistas Señor José Esto se ha convertido De verdad Es un producto prácticamente Inalcanzable Para nuestra población Usted va Y estas grandes marcas Pues mire Eso es una cosa Más de dos mil bolívares Usted puede conseguir Un producto como este Mientras que yo Humildemente Y además hecho con todo mi amor Por tan solo trescientos bolívares Y es un producto de calidad Bueno miren ustedes Así es Abaratamos los costos Así es Y no Y que ponemos a la disposición Derrotamos la guerra económica Que es lo que estamos buscando Bueno y finalmente Porque sé que el espacio es corto Quería también pues No dejar de mostrar Estos son también otros estuches Que yo preparo Digamos cuando La persona tiene que hacer Un regalo especial Fíjense el detalle del jabón Que también es un jabón Ese estuche por ejemplo Tiene el jabón Un jabón Un corazoncito Sí Una gente que se bañe Entonces un jabón Un corazoncito Entonces uno Es realmente delicioso Esa es la idea Sí Aquí está Sí Ese es un estuche De Nuestros productores artesanales Sí Esto es maravilloso Sí Bueno yo quería brevemente Si ustedes me lo permiten Hacer Con respecto al tema De la guerra económica Yo quisiera responder Con un breve mensaje O una reflexión ¿Cómo no? Tienen un minuto Cada uno de ustedes Para hacer su reflexión Ya yo me agarré Mi minuto Agarré Bueno brevemente Yo lo que quiero Es aprovechar la oportunidad Para hacerle un llamado O una invitación A toda nuestra gente Del estado Vargas Para que humildemente Vean en nosotros Los productores y artesanos Un ejemplo Vean una prueba tangible De que los sueños Sí se pueden lograr Ante las Ante el panorama Más gris Ante todas las adversidades Que evidentemente Lo estamos sufriendo Hoy en día Producto de la guerra económica Y de tantos otros factores Nosotros Las personas que estamos acá Y tantos otros compañeros Que bueno No pudieron acompañarnos En esta oportunidad Por razones obvias Pero todos nosotros Nos despertamos todos los días Con una actitud positiva Con una actitud De ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Cómo voy a producir? ¿Qué puedo hacer Para ayudar a producir? Reinventándome ¿Cuál es la idea? O sea Con una actitud Totalmente positiva Así es No nos quedamos Con una actitud De resignación Ante los problemas La guerra económica Lo que está pasando ¿Qué va a suceder? No Entonces realmente Yo lo que quiero Es hacerles un llamado A toda la gente Que nos está viendo Que yo estoy segura Que es la totalidad De nuestro estado Porque aprovecho Para decirle Que su programa Tiene una gran audiencia Yo sé que todo Todo el estado Barca nos está viendo No veas Hasta la oposición Porque yo traigo aquí Porque yo traigo aquí A la oposición también Para que opine Porque nosotros No nos pueden acusar Que violamos el derecho A expresarse Al contrario Abrimos La posibilidad De que todos Nos expresemos Aquí Ante los venezolanos Ante los barrienses Y que saquen Sus propias compulsiones ¿Qué nos dice? Bueno Yo quiero hacerle Un llamado A la comunidad A que nos Concienticemos Con el pueblo Y quiero hacerle Un llamado Como una denuncia abierta Que tenemos que dejar Lo que se llama El bachaqueo Dejarlo Lo que dice Que la viveza venezolana La viveza del venezolano Eso nos está afectando Esa viveza de colombianos Eso nos está afectando A nuestro propio pueblo Incluso Esto está afectando Hasta el mismo pueblo chavista Hasta el mismo pueblo de Revolución Porque en el mismo pueblo de la Revolución El mismo pueblo chavista Se está prestando para esto Porque ve la oportunidad De ganar un dinero Ya que el Estado Nos da estos productos A nosotros Por ejemplo Los televisores La comida Nos da productos A precios justos Para que la comunidad Tenga acceso Que anteriormente No, no ha tenido acceso Pero ahora Como lo vemos Como una oportunidad Yo sé que Mucha gente Puede conocer chavistas Que también tiene La gente que no está Escuchando en casa Conoce gente Que también tiene La Revolución Entonces Te sacan un producto Que es para el pueblo Que tiene que llegar al pueblo Que tenga tu comodidad Tu televisor Tu nevera Entonces Te lo vende Un poquito más caro Para él generar Un poquito de ganancia Y quiero que Llamemos a la conciencia A la conciencia No podemos seguir maltratando Al mismo pueblo ¿Qué estamos haciendo? Dañando al mismo pueblo Dañando entre nosotros mismos Y yo genero un poquito de ganancia Que el dinero O sea Se te va Dinero mal habido Se va a retirar Es correcto Es correcto Entonces quiero hacer un llamado Al pueblo Como tal Al pueblo de Venezuela Al pueblo de Vargas Que no podemos caer en eso En lo que es el bachaqueo En lo que es revender Productos A nosotros mismos O sea ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién estamos engañando? Así es ¿A quién estamos engañando? Mire, es un llamado A la conciencia De mucha gente Que en verdad Se disfrazan Hay alguna gente En Pedibal Que dicen Mercal Muchos Que dicen ser líderes Revolucionarios Que andan bachateando Que andan llevándose Los productos Y vendiéndolo Mucho más caro En restaurantes En negocios Nosotros lo sabemos Nosotros sabemos Y cuando venga la denuncia Con las pruebas Es que hay preso ahí No, que yo soy revolucionario No, no, no Usted no es revolucionario Usted es contrarrevolucionario ¿Qué nos dice la compañía? Bueno, yo invito a todo el pueblo de Vargas Que asista a la feria Que ahí vamos a tener Todos los productos Que ya hemos enseñado aquí A un precio justo O sea Y que ahora que viene La época escolar Aquellas madres Que tienen 5 o 6 muchachos Ahí se van a economizar Bastante O sea Nosotros estamos ahí En la feria Y a pocos metros El precio del mono Vale el triple El triple Entonces Nosotros invitamos Nosotros los productores A que ellos vengan Que ya muchos de ellos Nos conocen a nosotros Y nos han buscado Mira, ahí están los productores Vamos para allá Ellos van Y regresan Ahora te pregunto ¿En dónde tienes tú Tu establecimiento Igualito? Sí Yo estoy en la feria Estoy en el mercado comunitario De Catia la Mar Mercado comunitario De Catia la Mar En el 540 540 ¿Eso qué? El número del puesto Ah, el número del puesto Puesto 540 En el mercado comunitario De Catia la Mar Mucha gente de aquí De la plaza Miren la señora Aquí me buscan Ayotar Bueno ya sabemos Miren los uniformes escolares Para que no nos especulen Y nos quieran Vender los uniformes Por encima De los precios reales Y vamos a estar Debidamente identificados Con nuestro chaleco La parte de atrás Mi compañero Ah, chaleco de Chávez Frente de productores Y artesanos de Vargas Y artesanos de Vargas Perfecto, vean Frente Frente de productores Y artesanos de Vargas Muy bien Bueno, muchas gracias ¿Qué nos dice el compañero Fidel, no? Sí Nombre revolucionario Sí, sí, sí Tengo todavía las manos suaves Bueno, de parte de lo que yo hago De la artesanía Hago también camas Cuentas Ah, 12 camas también Cuentas Y bueno, esto es un Lo que yo estoy haciendo Para Para A la misión Gran Vivir de Venezuela Ajá Para que ya no No tienen que ir para Esos grandes inmobiliarías Que Especulan Juguetes Juguetes Y también Hago también Eventos especiales Para fiestas También Ah, ok Yo estoy en La parroca Los Zulén Te voy a contratar Para hacer la fiesta Retaburación También Aquí está Aquí está Ahí Retaburación Abre también Y estamos ubicados En la parroca Los Zulén Ahí donde están ubicados Ahí donde están ubicados Y les tengo En fase Que es el producto Y a César Arroba Giméticos Ahí donde pueden ver Los productos Muy bien Muy bien Muy bien Y decoración Bueno, miren Aquí Gracias Al canal Subele Donde quieras Aquí pues Con los productores De aquí Del Estado Vargas Productores Que están siendo Atendidos Por primera vez Por Fondel Porque Nunca Hayan sido Tomados en cuenta Estos productores Y no solamente Los productores De la ciudad Hay muchos productores En el campo Que tampoco Son tomados en cuenta Esos que producen Lo que nosotros Consumimos Diariamente Bueno, están siendo Maltratados También Yo tengo Muchas denuncias Allí del sector Campesino Bueno, fíjense Que me fui por allá Con un Con Bolívar El cual Se llama El municipio Es un municipio Donde hay Una cantidad De productores Del campo Producen café Pero un café Excelente Y sabe A cómo están Vendiendo Al kilo De café A 200 bolívar 200 bolívar Al kilo De café No sabes Cómo está Al kilo De café Por ahí Y pasa A mil bolívar Al kilo ¿Cómo es esto? Hay que seguir Nosotros vemos Esa cadena De distribución Que ha maltratado Tanto el pueblo Bueno Nosotros hicimos Un convenio Con estos productores Y esos productos Los llevamos Directamente Al consumidor Sin aumentar Los precios 200 bolívar Al kilo De café Pero más allá Del café Ahí hay verduras Ahí hay papa Ahí hay de todo Eso que La papa está Súper carísima Bueno A 60 bolívar El kilo De papa Allá Y nosotros Estamos allí De la mano Con estos productores Del campo Y queremos estar De la mano Con los productores También de De la ciudad Esto que nos han presentado Estos compañeros Y compañeras Aquí Son Además de dignos De admirar Porque ellos Buscan Derrotar La guerra económica Produciendo Lo que nosotros Hemos visto Ante la guerra económica Producción popular Nosotros podemos Producir Todo lo que Consumimos Todo Todo Lo podemos Producir Y aquí está Una muestra Evidente De que si lo podemos Hacer Que lo que hace Falta es corazón Que lo que hace Falta es disposición Que lo que hace Falta es que Nosotros En verdad Nos dispongamos A derrotar Tú Yo Nosotros Todos Derrotar La guerra económica Que nos tiene El pelo Y sus Secuaces Bueno Nosotros Tendríamos El próximo martes Como invitados A los movimientos Sociales De Vargas Fundamental Los movimientos Sociales Tienen muchas cosas Que decir Los movimientos Sociales Por aquí Por tu canal Twin TV Canal 15 El canal de Vargas Tupamaro Sin careta Y bueno Tienes algo Que decir Una última cosa Tenía el compañero Que decir Por el día de hoy Vaya a decir Que viva Chávez Y la revolución Así es Que viva Chávez Y la revolución Así es Bueno Nos vemos El próximo martes Con nuestros invitados Los movimientos Sociales Se expresan aquí En Twin TV El canal 15 Canal 15 Twin TV El canal de Vargas Porque no hay Donde puedan expresarse Aquí Tienen la oportunidad De hacerlo Nos vemos El próximo martes Y esto fue Tupamaros Sin caretas Por Swim TV Donde quiera que estés El canal de Vargas Yo me voy Con los muchachos Carajo Hacer la revolución Usted me perdona Yo no sé Filosofar